presentar y la que va a ser la ponencia ya se dice que está transmitiendo por YouTube ya está transmitiendo ah bueno, perfecto y ya empezaron a ingresar los espectadores ya van 34 ah bueno, perfecto ya están transmitiendo ah bueno, perfecto buenos días buenos días, profe Albanubia buenos días, profe Albanubia buenos días, profe buenos días, profesoras profesor, buenos días profesora Teresa Matus, un gusto muchas gracias un gusto para mí estar con ustedes gracias estoy intentando activar la cámara, pero no ha sido posible pero ahí dice que tienes cámara bueno, yo creo que ya vamos a arrancar listo, profesoras y profesores vamos a dar inicio a la presentación de la discusión en torno al proceso de reforma curricular hoy tenemos como invitada a centrar a la profesora Teresa Matus que amablemente aceptó digamos esta invitación a la conversa a la provocación al encuentro yo les explicaba que vamos a estar conectados un poco como en dos niveles de presentación por un lado los profes del claustro de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle y por el otro lado también espectadores porque decidimos hacer la presentación del webinar público entonces vamos a tener como esos dos niveles de participación la profe entonces arrancamos como una serie de encuentros para discutir nuestro proceso de reforma curricular que ya pues venimos adelantando hace aproximadamente dos años o sea entre discusiones académicas proceso administrativo ahí se nos va yendo un poco el tiempo pero ya por lo menos concretamos en un documento que en este momento vamos a empezar pues a a socializar entonces la idea es que hoy arranquemos con la discusión desde uno de los ejes que consideramos fundamentales en nuestro proceso de reforma y que ha sido también ha estado presente pues en nuestras discusiones que es la inter y la transdisciplinariedad la profe Teresa en torno a eso nos trae una presentación sobre innovar la innovación nosotros metodológicamente vamos a operar de la siguiente manera bueno vamos a hacer una breve presentación de la panelista por supuesto que no podemos todos los participantes presentarnos pero creo que a medida habrá un momento donde vamos a poder interactuar allí va a ser ese momento donde podamos quizás hacer una breve presentación luego la profe Teresa va a hacer una presentación entre 40 y 45 minutos y luego la idea es que abramos la conversa que abramos un poco la discusión con el comité de reforma también preparamos una serie de preguntas que también se las envía la profe Teresa que podemos retomar y pues finalizaríamos recogiendo un poco las intervenciones del público que en este momento pues nos están enviando saludos desde Venezuela desde Guatemala desde Argentina la profe Teresa entonces desde el mismo Chile también entonces nada yo creo que arrancamos creo que la profe Teresa Matus no hay no hay necesidad de presentarla un poco por su recorrido entonces voy a hacer un esfuerzo profe digamos por digamos pues yo creo que en América Latina todos sabemos quién es la profe Teresa pero pues en principio señalar la profe Teresa pues es asistente social de la Universidad de Concepción también estudió licenciatura en ciencias sociales de estudios sociales en Chile es magíster en sociología de la Universidad Católica de Chile doctora en sociología de la Universidad Cándido Méndez en Brasil y también doctora en trabajo social de la Universidad de Río de Janeiro pues digamos hemos destacado en muchas publicaciones es docente es investigador ha tenido experiencia digamos en en intervención y en este momento pues vienen haciendo un trabajo colectivo profe estaba como haciendo ese seguimiento de lo que vienen haciendo en la Universidad de Chile la reapertura digamos de trabajo social luego de bastantes años de cierre y un poco también empezar a preguntarse por qué abrir trabajo social en ciertas condiciones y y creo que el trabajo que está haciendo el equipo de profesores de docentes así es bastante interesante pues a mi modo de ver desde lo que he podido seguir e incluso también participar en algunas de las presentaciones que ustedes han hecho profe entonces profe le doy la palabra le cedo la palabra a profe Teresa de nuevo bienvenida y nos halaga muchísimo contar con su presencia muchas gracias muchas gracias Claudio muchas gracias a todos y a todas quienes estamos participando en estas posibilidades que nos da la tecnología en este tiempo y felicitarlo yo quiero partir agradeciendo y felicitando ¿no? porque agradeciendo la invitación me parece muy importante seguir conectados en este contexto de pandemia difícil en que estamos todos viviendo y seguir proponiendo yo creo que es un excelente tiempo cuando hay crisis para poder hacer innovaciones entonces junto con agradecer la invitación quería felicitarlos a todos ustedes como un cuerpo académico que sigue pensando y que de alguna manera cierto los currículum que son instancias de formación tan importantes a distintos niveles tanto de pregrado como de posgrado se renueven se innoven y lo que yo quiero en esta presentación que voy a intentar hacerla no más allá de 40 minutos para poder tener tiempo de lo que a mí me parece lo más interesante que es conversar preguntar criticar analogar etcétera ¿no? entonces yo quisiera presentar dos ejes en los cuales vamos a trabajar la presentación el primero es la la importancia de la innovación pero no de cualquier innovación ¿no? es decir nos nos abrimos hacia un contexto transdisciplinar ciertamente porque los dilemas que estamos viviendo hoy día no se dejan manejar por una sola disciplina pero ¿qué significa hacer esa innovación transdisciplinar y ¿con qué propuesta para trabajar en lo social nosotros lo hacemos? o sea para decirlo más claramente para poder conversar para poder integrar un espacio de innovación transdisciplinar es muy importante que cada organización y que en el fondo cada académico también podamos tener en conjunto algunas de las diversas propuestas hoy día en el trabajo social contemporáneo para trabajar lo social entonces si ustedes ven yo voy a partir ubicándome en una de esas propuestas ¿no? o sea en este caso esa sentencia de Benjamin de que innovar es recordar las expectativas no cumplidas desde un renovado espíritu que despierta un futuro ya les dice algo de mi domicilio intelectual que tiene que ver con la teoría crítica de Frankfurt y especialmente con los trabajos de Benjamin ¿por qué? porque a contramano de lo que muchas veces por lo menos acá en América Latina y también en Centroamérica se entiende por innovación que es solamente la renovación de ciertos productos en este caso la innovación desde esta perspectiva benjaminiana tiene que ver con estar a la altura de las expectativas no cumplidas de nuestros pueblos por lo tanto en este en este caso una innovación cambia los puntos cardinales ¿no? y uno recuerda el pasado en el sentido de recordar lo lo que nunca se pudo cumplir ¿no? en Chile estamos especialmente en este año en un mes más acaba de ser retrasado las elecciones pero por primera vez en 200 años vamos a poder votar para nombrar una asamblea constituyente y reformular la constitución que se generó en el tiempo de la dictadura de Pinochet entonces hacerse innovar es hacerse cargo de expectativas no cumplidas del pasado y por lo tanto ahí hay una revisitación histórica en este caso ¿no? tan importante por ejemplo desde luego en Colombia todo ese tránsito de esa dialéctica entre violencia y paz y es todas esas expectativas no cumplidas ¿cómo nosotros podemos transformar el presente y cómo poder en este caso despertar un mejor futuro ¿no? y ahí a mí me parece que es interesante recordar a propósito de recordar ese texto extraordinario de Polanyi en el 44 a propósito de la gran transformación ¿no? porque lo que nos decía es que el proceso económico está separado de la sociedad y domina sus relaciones sociales y regula sus necesidades y sus aspiraciones entonces innovar significa innovar en la formación porque queremos innovar los sistemas sociales donde hoy día que duda cabe la relación entre economía y sociedad como ya hace mucho tiempo lo sostenía Weber la sociedad es una suerte de anexo del mercado ¿no? para usar la metáfora que él usaba una suerte de jaula de hierro donde esta convivencia entre economía y sociedad termina por una fagocitación de la social en la economía por lo tanto ¿qué sería en estos términos una innovación social? ¿no? en estos términos innovar socialmente sería poder devolver otras formas de articulación entre economía y sociedad para decirlo con más claridad todavía pensar en un cambio social donde la transformación de la relación entre economía y cultura pueda abrir camino a otras formas de redistribución y reconocimiento ahora como en el fin de semana pasado la asociación la SWAM una asociación de perspectivas críticas y radicales en trabajo social tuvo un excelente seminario mundial y ahí nuestro querido dice Pablo Neto decía bueno es cierto que hay que pensar en la redistribución y el reconocimiento pero se tienen que pensar las bases materiales en el sentido de cuál es la proporción de la relación entre capital y trabajo que posibilitan que abran o cierren puertas a esta idea de la redistribución y el reconocimiento entonces desde esos puntos conceptuales lo que yo quisiera compartir es que la innovación material la de las fuerzas de producción la de la concentración de la riqueza la de la de los abusos sostenidos con nuestros pueblos tiene que ver con entender un plexo del pensamiento negativo y en este caso está en mucha sintonía con los movimientos sociales con con la explosión social les pongo en en este caso no algunas de las de las imágenes que han recorrido de Chile en los últimos cuarenta años el la primera imagen de ese no que dice corrió solo llegó segundo fue cuando en 1989 como como ciudadanos votamos el que no queríamos seguir con la dictadura dentro de ese proceso largo de estos largos cuarenta años la población ha marcado muy claramente lo que ya no quiere más ¿no? y en este momento por ejemplo estamos en medio de la reforma de los sistemas de previsión porque las las asociaciones de de lo que nosotros en Chile llamamos AFP están dando desde luego pensiones muy miserables a las personas y eso tiene que ver con que nunca fueron concebidas como una forma de seguridad social ¿no? también ya desde hace unos 15 años los estudiantes chilenos tanto secundarios como universitarios han buscado una forma de educación donde se permita instalar una idea de que la educación no es un negocio no es un anexo del mercado sino que es un derecho social y por lo tanto las universidades tendrían que abrirse a una noción de gratuidad cosa que lo hemos conseguido parcialmente ¿no? desde luego la idea de la contaminación en Chile es una consideración extraordinariamente importante así como no solo la redistribución sino el reconocimiento el reconocimiento de la sinergia por ejemplo entre la humanidad y la naturaleza los seres vivos y el mundo animal como también el reconocimiento en términos de lo que significa vivir en una cultura conservadora y patriarcal y por lo tanto toda una gama de pluralidad de movimientos feministas en términos no solo pero también de una posibilidad del aborto libre en Chile como se acaba de legislar por ejemplo en Argentina entonces así también hay una forma de enunciación en la política chilena que ha sido regresiva ¿no? ¿por qué? porque lo que quiero destacar acá es que la propuesta para trabajar lo social ¿en qué podemos nosotros como trabajadores sociales aportar? bueno yo diría que una primera fuerza muy importante es la fuerza de la enunciación ¿no? en este caso por ejemplo no da lo mismo un menor en situación irregular un menor vulnerable que un niño en este sentido un niño o una niña vulneran sus derechos y desde el año 2000 la política social chilena al referirse a la infancia ha marcado la teoría del riesgo y la vulnerabilidad y la idea en este en este caso de una infancia entendida como un menor en situación irregular por lo tanto y yo creo que esto es lo interesante los propios sistemas sociales no solo las políticas públicas sino que los sistemas públicos y privados son los que generan las crisis entonces la crisis tiene una serie de bifurcaciones donde se transforma en una avalancha en una reacción en cadena donde se puede entender como un problema dentro de un problema ¿no? y esa forma de escalar las crisis da una complejidad para lo social para los fenómenos sociales hoy día que requieren ciertamente una apuesta por los mecanismos transdisciplinares ahora si la innovación contiene las dos perspectivas que acabo de mencionar las expectativas no cumplidas del pasado y el plexo en una lógica negativa donde los propios movimientos sociales y las fuerzas sociales de los países dijeron no queremos más esto por lo tanto en este caso la innovación tiene un enfoque de creación destructiva ¿no? y ahí está la Adrio Tang que es la ministra sin cartera hoy día de Taiwán donde la idea es hackear los sistemas y proponer innovaciones desde esa falla y eso que es válido para la política pública también lo es válido para nuestra propia formación es decir nosotros en una innovación curricular tenemos que hacerlo tenemos que enfrentarla como un proceso de creación destructiva es decir hay cosas que ya no tienen más sentido no porque nunca lo hayan tenido ojo no porque nunca lo hayan tenido sino porque fueron respuestas adecuadas en un tiempo histórico ¿no? el punto es que trabajo social no puede ser una disciplina detenida si hay algo que hemos visto en estos últimos dos años desde luego es todos los avances en el mundo de la medicina a propósito de la pandemia a propósito de las vacunas y cómo una innovación va sostenida en las anteriores superando a las anteriores haciendo pruebas etcétera entonces nosotros no podemos pensar que hay todo un mundo que va cambiando sus esquemas sus estrategias sus modelos metodológicos los conceptos en los cuales se forma y que el trabajo social permanece incólume ¿no? entonces sólo para provocar hoy día no tiene más sentido hablar de caso grupo y comunidad les voy a hacer una provocación mayor hoy día no tiene sentido distribuir la carga académica en teoría y práctica como tradicionalmente lo hemos hecho entonces en este caso la idea de innovación es una idea de crear nuevos mundos si hay algo que tiene que ser permanente como la idea del pi ¿no? cuando yo era niña en la escuela encontré fascinante fascinante que uno medía cualquier cosa circular y tenía una relación que sostenía un denominador común y ese denominador común era el pi entonces en este caso la idea de crear nuevos mundos es extraordinario ¿no? así como haber podido ver a los que tuvimos la posibilidad de ver el concierto a la María Calas en un holograma en vivo digamos en vivo en los registros de una cantante extraordinaria muerta generada por computador con sus mejores notas entonces ella cantó como nunca la idea es como los trabajadores sociales podemos trabajar como nunca es decir dar las mejores respuestas que hemos dado nunca jamás y eso es difícil porque tenemos generaciones anteriores extraordinarias extraordinarias las fundadoras las fundadoras desde luego extraordinarias en términos de cómo pensar un trabajo social que desde sus inicios fue inter y transdisciplinar como por ejemplo la Full House desde luego con la James Adams en Chicago entonces esta idea de crear nuevos mundos supone esa idea de creación destructiva en el trabajo social en tercer lugar las innovaciones que hagamos son imperfectas es decir por lo tanto ahí hay una cuestión burocrática de nuestra administración universitaria ¿no? que es como seguir pensando en que bueno ahora vamos a innovar pero esto tiene que durar muchos años ¿no? y tal como ustedes decían y nosotros lo vivimos cuando en la Universidad de Chile ya en el 2013 a final y en el 2014 un pequeño equipo reabrimos trabajo social en la universidad ¿no? han pasado ya siete años de eso y podemos hoy día evaluar que ya tenemos personas egresadas de trabajo social ya tenemos el magister lo tenemos acreditado pero todo lo que nosotros hemos hecho es imperfecto o sea y por lo tanto ahí yo creo que es una característica muy importante entender un cierto elogio de una innovación imperfecta ¿no? esa es una neuróloga italiana enormemente destacada la Rita Levy y ella va a decir probablemente los científicos somos los más conscientes del valor de la imperfección y ella va a decir esto que yo encuentro notable se alteró la la conexión Claudia parece y creo que la conexión de ella parecía como conexión lenta Claudia voy a escribir ahí está en un buen momento sí ¿qué es el COVID-19 ¿qué es el COVID-19 qué eson? sí Yacira Profe Yacira, se escucha su voz Ay, qué pena, ya lo silencio Tranquila A ver, vamos a ver qué pasó No, no, no